Un hombre Una tarea Mira tío ¿Cuántas coroas por ahora cabrón? Trae las patatas, anda, ya has algo ¿Eh? Pasa algo, el trae me pasa acá Pasa algo por el mundo Por el mundo no, por Fran Hola chicos Haska Gallego cocinando Haska Gallego Fernando Sí, Gallego Fernando tu padre Que está en su casa, muy bien Chicos, momento vosotros hacéis el mito Ya sabéis que Google Maps os ofrece los saludos Que hacemos todas las semanas en la ruta Empieza tu Francisco Bueno pues Mira, esto es mejor Mira esto es mejor Mira esto es mejor Tú Tomalo Dámelo Tomalo Dámelo Tomalo Dámelo Dámelo Bueno Tengo pocos saludos porque ya os habéis dado cuenta Que no tengo activo el 20 Porque motivo X no tengo el El otro día con Dani El otro día con Dani Pero Me meto cada Poquito tiempo Me meto Intento meterme A vuestra salud Y bueno Poquitos saludos a los de siempre Si lo lateiza Nos vemos bastante por el día Yo tengo un saludo Espérate que me acuerdo de eso Acuérdate Bueno Que Un saludo a Hugo Guerrero Candelas ¿Quién es ese? El de la petición de la mitad ¿No te acuerdas? Ah sí A Hugo Guerrero Piti Tenemos que hacer una riquebox Un saludo a los que no nos nombraron en últimas rutas Pero que se han nombrado en todo el programa A Tato Taxi Si nos sigues viendo Fan a tope Y a Santi Montalvo A A Pablo Jaime A ¿Cómo era? Santos o no Por el fondo No me acuerdo Y Y bueno A alguien que me ha dicho que le saludara Santi Un saludo para toda la escuela talleres de electricistas Estamos a tope Sin cobrar Pero bueno Ahora te voy a decir yo a quién estamos a tope Atención El capo Vaya mierda ¿no? Como lo de la última semana Joder Dani Mi jardín Ah mierda ¿eh? Como la semana pasada Bueno Yo me lo hago con el chiste Se va a cabrear Bueno Bueno Dani Tienes que decir algún saludo Tampoco Ya lo he dicho Tenemos que saludar a los que vienen del crucero de Los que han venido Los que han venido de Italia Los que han venido de Italia Y los que se van Y los que se van Que se van Un saludo a los chicos de Italia Del Modesto Navarro Que se dan Un saludo Sé que nos seguís Sé que nos apoyáis Un saludo también Bueno Vamos a saludar a los que están en Amelio de Italia A ver si lo conoces tío Diego se llama algo No sé ¿Cómo es? Pues es un ¿Cómo es? Pues Como fachilla Un poco No Muele al crucero Tiene una personalidad Tres Tres Dos Uno Diego Es espectacular Diego y Blazy Se han cogido el vídeo Y se han puesto A grabar en el Vaticano Lo van a escomulgar Lo van a escomulgar La tía que tenía En la foto de Berfil Comiéndose un plátano Estaba así Con el plátano así Cojonudo Ya no Eso es el suicidio De Twitter Cuando me dijiste Que viviría yo Que no me gustara bailar Me has dicho Te has suicidado en Twitter Digo por lo mismo Bueno Ya no Yo tengo una foto más A laura A Milagros A Blazy Blazy ha sido uno de los grandes A Pedro Alicente de Primero M Víctor Santos De Víctor Bellón Víctor Bellón Ahora Un cuarto de hipoclorito Un cuarto de hipoclorito Atención al nombre Eso es gusto Como le pone esto A A Alicia Que cuando vea esto Así no Mendrugo Es así Así no Mendrugo Así Y no sabéis De cómo hacer esas cosas Bueno De todos los que estéis En Primero de Bachillerato De ministros Sociales Naturales Sabemos que nos seguís Muchas gracias Vosotros veréis en mi tour Bueno y Por motivo que ya X Que ya he dicho Me hice el blog Dos o tres días Antes de que me fuera a internet Que ya se me fuera a internet Alguien que la paro Es que es que Uff Que puntería Cuando tú Me llamas este siempre Oye que no sé qué Y me llamas Cuando estoy en la ducha Duchándome para venir Hacia los planes Siempre Cuando estoy en la ducha Este tiene una puntería Impresionante Por cierto Oye en la ducha Vamos a hacer Un sorteo Los que tuiteen Todos los que tuiteen Soltaremos Cinco rodajas De lo malojado Del bueno 4,61 Cuidado Y las ratillas Y Atún Pero de cargo Del bueno No es atún Son mejillones Y Una botella Un bote de sal Porque el otro se lo va a ver Frank Y corta la coda Eeeh Pero esto lo tengo aquí No se puede Bueno Eeeh Ah y eso Que Por cierto Por cierto Me corta la cifra Este Que eso Eeeh Aquí está Yes Yes Everybody is there ¿Cómo es tu blog? Eeeh BM Gallego Bueno Blackmgallego Luego Ahora hemos Bueno Frank Gm ¿Cómo es? Arroba Ya no me acuerdo David Frank Eeeh Frank David Gm Frank David Gm Punto 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 Eeeh Nos vamos a ir despidiendo Hemos comido Hemos comido Bien Vamos a enfocar un poco el año Hombre Es que su cumpleaños Espectacular Hemos comido En dos partes Dos veces Y No nos has dicho nada De los regalos Muy bien Puta madre Buen Y ¿Cómo haces con el de cuatro? Con el de cuatro Para darlo Los de cuatro Los de cuatro Los de cuatro Las pequeñas Y cuando vino Algo más grande Tienes que usaré El de ocho El Ferrari Eeeh Go tú de Ferrari Dani ¿Qué? Muchas felicidades Gracias Eeeh Nos vemos la semana que viene ¿No? La semana que viene Cuidado 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 Calla No lo digas La semana que viene Tendremos Tendremos Ya está La ruta Tenemos Bueno, la ruta Seis personas Bueno, es que Ya he dicho bastante Eeeh Si, coño Lo he dicho todo Eeeh Dani Dani Déjalo Déjalo ¿Qué? Tenga Dani ¿Tus frases? Like y favoritos La uda en dos minutos En mi casa En mi casa Tengo tres piscinas Gracias por pensar